Vamos a imprimir el acta de apertura. La impresora es una Hewlett Packard LaserJet 6 del año 1997. Es viejita, es un poco lenta. Está sucia también. Aquí vemos el acta de apertura. Es exactamente igual al momento impreso. Al que podemos ver en el visor de Postscript en la pantalla. Ahora vamos a imprimir un voto para la lista 1. Fácil y rápido. Bueno, la impresora no es tan rápida. Ya viene. Aquí vemos el voto impreso. Es igual que sale en la pantalla. Un voto para la lista 1 fácil y rápido. Ahora vamos a imprimir un voto para la lista 2. Ilusionistas informáticos. Nos estamos quedando sin tóner, pero es la impresora que conseguimos y el tóner sale caro. Aquí podemos ver un voto para la lista de los ilusionistas informáticos. Ahora vamos a imprimir un voto más para los ilusionistas informáticos. O sea, dos votos. O sea, dos votos. Esperamos. Acá viene. Otro voto para los ilusionistas informáticos. Ahora vamos a imprimir el acta de cierre para finalizar la votación. Ya viene. Aquí está el acta de cierre. Pero vemos que al final aparece la cantidad de votos, que es tres. Cosa que no se puede ver en el documento que está en la pantalla. ¿Quién imprimió eso? ¿Y cómo? Ahora vemos que la impresora imprime una hojita más, que tiene el listado de los tres votos que se imprimieron. Un voto para la lista 1 y dos votos para la lista 2. Efectivamente, la impresora contó y registró cada uno de los votos. Porque no es una impresora, sino que es una computadora. Las autoridades electorales de la Ciudad de Buenos Aires y de Salta dijeron que el sistema había funcionado al 100%. Que no había habido ningún problema. Eso es lo que vale. Eso no son actos de ilusionismo. Gracias.